mis amigos llega el último de los kits de este segmento de vídeos para ya pasar a dos cositas que llegaron nuevas allá a la tienda ya tenemos un kit mixto para pesca de playa pero pues bueno finalmente las cosas se nos terminaron por lo que se me ocurre hacer este otro kit con cosas que han estado funcionando bien que nos han estado pidiendo y entonces armamos este kit mixto para playa en la playa bueno básicamente vamos a utilizar señuelos duros tipo popper si encontramos por ejemplo las pajareras en donde andan los jureles donde andan las sierras y estas cosas y señuelos que se puedan lanzar bien como las bailarinas plumero este aquí también les incluido su colita de camarón el humo que ha sido bastante buena este poppercito de tres pulgadas y media para que ustedes lo puedan lanzar obviamente va en color cabeza roja que es el color que más se utiliza tanto en la playa como en las en las piedras no y para pescar con carnada bueno pues les incluyo este líder que es un padre nuestro de alambre por si hay animales que tengan tentadura por ejemplo los agujones las sierras los macabiles y estas cosas tienen dientes entonces por eso les incluimos este líder que está hecho de alambre para que no corten sus arreglos y también les incluimos 10 de estos anzuelos que son de los white holder en tamaño 2-0 esto lo vamos a utilizar generalmente con la carnada muerta con pedazos de lisa trozos de camarón etcétera y también les incluyo si van a usar carnada viva los anzuelos estos y shiama que se han revelado bastante efectivos son 10 incluyen tamaños desde el 1-0 hasta el 5-0 los de cada tamaño y les incluyo obviamente el kit de terminales con destorcedores con seguro destorcedores a 90 grados para que ustedes hagan sus arreglos de padre nuestro si no saben lo que son los arreglos de padre nuestro pregúntenle a google lo que no sepa google no lo sabe nadie en este mundo ahí van a ver imágenes de cómo se pueden hacer corredizos de una de dos brazos etcétera son arreglos que son necesarios para la playa y otros de las gomas de las gomas de los señores que utilizan para las para la playa son las gomas les incluyen el kit estos anguilones que son anguilones de silicona dura ya están este ya están armados con anzuelo generalmente si hay barracudas o sea animales que se alimentan de estas que son las larvas de las de las anguilas lo que son las angulas que son muy ricas por cierto pero tan caritas pues esto se imita una angula entonces también son señores bastante efectivos estos con el color que ustedes ven pues es del color lumo que pillen la oscuridad al igual que estas gomas de 3 pulgadas 25 que son rosa lumo un color nuevo que está llegando y que ha estado pegando bastante bien en la pesca y que como ustedes saben pues a mí me ha agradado sobremanera no les incluyo también estos que son los ufos estos yo los traje para las lobinas sin embargo estuvieron probando allí en las piedras en la parte esta de tampico ya han funcionado bastante bien entonces quiero que ustedes los prueben así armados con un jigsito como tienen dos alas se me antoja que es como muy fácil que los animales depredadores las agarren y al ser verde en este verde como limetrus es bastante probable que cualquier pez tanto de agua dulce como de agua salada las tome este kit también este nuestro kit en nuestro catálogo de kits como les dije bueno hay más catálogos y partimos agregamos cosas y finalmente siempre están en de manera constante cambiando y de manera dinámica porque estamos al pendiente de todo esto si tienen dudas quieren incrementar este kit quieren quitarle cosas quieren cambiar una cosa mándenme un whatsapp los datos de contacto están aquí abajo en la descripción del vídeo nos ponemos en contacto y con todo gusto los orientamos armamos rearmamos la idea es que ustedes tengan una buena pesca suscríbanse al canal llévense señorito no nos despedimos estamos a servirles